Full Música de los 90, chicos, yo quiero ver todo el mundo saltando, saltando, saltando E-O-A, saltando, 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 saltando E-O-E, E-O-A Por acá Tuve, a mi tuve, tuve luz, su 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 sube, su 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 sube Y surtaremos la letra, como hermosas cometas ¡Hola, lindas! ¡Fuerda la gente de Huacho! E-O-A, saltando, saltando, saltando sin parar Y llegamos a Manao Merengue, oye, y esta es la reina, la dueña hermosa del swing ¡Uh, uh, uh! ¡Ja! Ahora sí, llegaron aquí a Huacho, los dueños del swing Pa' que sepa, huachano, brother ¡Ja! ¡Ote! ¡La gente va a salir de mi huacho! ¡La gente soltera! ¡Ja! 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 Y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene su idóna ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! Y a mí me gusta ver con la sabrosura, que esa guachana mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, como esa guachana mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene Y tiene, y baila, y goza, con mucho Y tiene, y baila, y goza, que lindo ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí está! ¡Oh, bonito! ¡Chico! ¡Toda la vida! ¡Que viva Huacho! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y a que me lo vuelve, no me lo es suyo Porque con mi mate, me tengo un suyo y me lo me junto A los rosarios, que tiene bomba A la escena, a que me mueve, me arriba, me abajo Y por eso dale, dale más abajo Acaba con todo Huacho Por eso, y tiene Y baila, y goza, y goza, con mucho Y tiene, y tiene, y baila, y goza, con mucho Moviendo, moviendo la cadera Y viene pa' la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha Qué es lo que quiere esta negra 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 Lázaro maduro, Lázaro verde Qué es lo que quiere esta negra Hombre blanco, hombre negro Qué es lo que quiere esta negra Ella quiere ganar porque quiere votar Hasta la mano se suspira y votara Marcarla y se recuperara Para poner a todos sus a gozar Los latinos tienen que brincar Y las chicas tienen que bailar Porque les gustan que fernan Todas las chicas me vengan ganar En un baile me empezó a cantar Dos chicas empezaron a mirar Baita, baila con el fernan Baita, baila con el fernan Es ganar a las internacionales A Puerto Rico yo tuve que llegar Santo Domingo yo tuve que llegar Venezuela yo tuve que acabar Yo Panamá no me puedo olvidar Pues ahí me dejó a mi mamá Baita, baila con el fernan Qué es lo que quiere esta negra 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 Guacho, eso Arriba, arriba guacho Arriba Que viva la soltería ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay Dios mío! ¡Esto está! ¡Cernoso! ¡Con todo mi gente de guacho! ¡Claro que sí! 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 El Neum Pal arriba El neum Jum 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 Chocolate, chocolate, chocolate Deja nena, deja nena, deja nena, deja Chocolate, 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 chocolate Deja nena, deja nena, deja nena, deja nena Atención mi guacho querido La gente que está en foto y todo guacho Atención, porque no lo ve Santa, 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 Santa Santa, 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 Santa Santa, 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 Santa Santa, 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 Santa Atención, chicos, preparados No, 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 despacito Un poquito más suave Un poquito más suave Hoy todo el mundo, hoy no viste nada Rosario, como lo dice, vaya Díselo a Alexis, voy a la misma Ok, va al bote A ver lo que va a hacer Baila, 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 sigue, sigue En el 1492, llegó un tipo que dijo que te escupió Ay, que ella mía, Ave María, que era elegir con eso De ahí los indios caribeños Él fue quien diseñó su pueblo Él fue quien propulsó su ritmo Mereguía horrible a su hijo la mesa La mano la voló a fin Hasta el amanecer corriente con mucha corriente Te solten fumar de repente Aguardiente, duda presidente Barceló lo que bebe la gente Guayando el bien, gozando ¡Y gente! ¡Ey! ¡Tambú de bailar! ¡Tambú de bailar! ¡Ey! ¡Tambú de bailar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo me voy a guiar! ¡Ey! ¡Tambú de bailar! ¡Ey! ¡Tambú de bailar! ¡Ey! ¡Tambú de bailar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo me voy a guiar! Baila, 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 sigue, sigue Richao, goza, gozando party ¡Ey! 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 ¡Gaya, guaya, pegadito, sigue, sigue Richao, pasa, gozando party ¡Ey! 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 ¡Güacho! ¡Arriba, guacho! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Vamos a gozar! ¡Ahora! ¡Es el pereíto, moviendo el ombliguito! ¡Si! ¡La mujer es el fraque pierda! ¡Así! ¡Oye papi, no te lo pierdas! ¡Es el meneíto, moviendo el ombliguito! ¡Así! Francamente yo soy de gente, no puedes verme, comparte lente, cheque el estilo Pegando siempre como bandillo, saben aprenden de este ching Como se lo hacen con muchos swing, sin pararse en la noche entera Sin barreras, a tu manera, lo que quieras, cántale un coro con tu cuerpo Mami, tienes tu derecho, diga que hay bastantes nenas Auten apenas pecho a pecho, lao a lao, guaya la pista, lao a lao Se pilla, se pilla, guállalo bien, déjalo un brillo, gozadera total de mano Con puya, hagan una puya, hagan una puya, por ahí pasó, por ahí pasó Tira donde va, tira donde va, vámonos con él, vámonos con él Arranca, 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 arranca